¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Menos beatería! ¡Menos beatería! Y a lo que importa, me vas a decir ahora mismo quién es el padre. ¿Para qué quieres saberlo? Para machacarlo, destrozarlo, triturarlo. Y luego, si queda algo del que sea, obligarlo a que se case contigo. ¡Eso es una beatería! ¡Por lo civil! Pero se casa contigo antes de agonizar. Y no lo juro porque jurar es de carcas. Pero lo prometo. Tampoco lo prometo porque eso es de Suárez. ¡Pero te doy mi palabra! ¿Quién es el padre? ¡No me da la gana decírtelo! ¡Tu puñetero padre! ¡Sujétalo, mamá! ¡Sujétalo! ¡Ah, capito! ¡Que vas a hacer la borta! ¡Pues que me diga el nombre de ese cabrón! ¿Quién es? ¡Don Justo! Si estaré cabreado, que le he entendido a Don Justo. Fíjate lo que hacen los nervios, ¿eh? Eso he dicho. ¡Don Justo! ¿Don Justo? ¿Pero qué Don Justo? Yo no conozco más pueblo que el cura del Don... ¡Yo no conozco más Justo que el cura del pueblo! Ese es... ¿Don Justo? Sí. El cura. Sí, el cura. Ahora sí que Jesús, María y José. El cura del pueblo. Se ha acostado con el cura. La hija de un miembro distinguido del Partido Comunista. ¡Qué manera! Sí, es el cura. Una noche, ensayando en la casa parroquial. ¡Sin detalles! ¡Maldita sea tu estampa! Claro, con estos tíos raros de melena que pegan las paredes. ¿Qué va a hacer? Pero al cura no lo puedes matar. ¿Y por qué no? Ahora mismo. Agapito, que es un cura. ¡Es un cara! ¡Lo mato lo mismo! Pero qué desgraciado, con esa cara de inocente que tiene... ¡Me cago! ¡Me cago!